Con un puñal por la espalda Hoy me entero que por mi ya nada sientes Que encontraste en otros ojos tu gran amor Lo peor fue enterarme la mentira Hace dos meses era tu amiga la mejor Ya me cansé de ver tu cara de hombre bueno En este cuento hoy la loca no soy yo Que poco hombre resultaste Todo este tiempo me engañaste Que tonta fui Con un puñal por la espalda mataste Ese amor que en mi pecho hoy arde Con un puñal por la espalda clavaste con ganas Hoy pagarás muy caro tu fatal decisión Con un puñal por la espalda creaste Una mujer que solo quiere vengarse Con un puñal por la espalda me diste en el alma Pagarás muy caro por mentirme mi amor Con un puñal por la espalda Con un puñal por la espalda Fue el perdedor Con un puñal por la espalda me diste en el alma Todo este tiempo me engañaste Todo este tiempo me engañaste Que tonta fui Con un puñal por la espalda me diste en el alma Y pagarás muy caro por mentirme mi amor Con un puñal por la espalda me diste en el alma Y te va donero Cuando sonrías y no sea por mí ¡Pasionero! Tu juego se terminó No más mentiras mi amor ¡Qué poco hombre! Este cuento se acabó No quiero nada de ti No tienes nada de mí ¡Qué gran invento! Fuiste un fracaso Fuiste un fracaso